Una camioneta con dos ocupantes cayó de un puente de tres metros de profundidad. El hecho ocurrió este 2 de octubre en las inmediaciones del Cristo Negro, carretera al Puerto de la Libertad. En el accidente de tránsito, el conductor resultó con diversas lesiones, mientras que su acompañante, el sexo femenino, con lesiones de mayor gravedad. Cuerpos de bomberos, Cruz Verde y agentes municipales de Santa Tecla realizaron maniobras de rescate para sacar a las víctimas del fondo de la quebrada y trasladarlas a un centro asistencial. Con imágenes de cuerpos de bomberos El Salvador, informó para la prensagrafica.com, Faustino Sánchez.